181 personas u organizaciones recibieron al fin y luego de esperar por más de 40 años su concesión de franja fronteriza, cuya administración recae sobre el Instituto de Desarrollo Rural. De esas personas, 166 son beneficiarios de Paso Canoas y 40 de Cotobrus. Para dar respuesta a las necesidades de seguridad de los vecinos, empresarios e instituciones, desde el año 2016 el INDER confeccionó y puso en marcha el nuevo reglamento para otorgar dichas concesiones. Hasta ahora el INDER ha entregado un total de 591 concesiones. La actividad fue aprovechada para firmar el Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el INBU, el BAMBI y el Instituto de Desarrollo Rural para llevar a cabo el proyecto Comunidades y Vivencia Sostenible en Franja Fronteriza Sur, que se levantará en el sector de San Jorge de Paso Canoas y que será el primero en su tipo en nuestro país. Contempla la construcción del proyecto habitacional en el que se verán beneficiadas 160 familias y requerirá de una inversión total de 2.900 millones de colones. En estas comunidades de frontera no se ha realizado un proyecto de vivienda y esto es muy sencillo. El INDER arrendaba los terrenos, no necesariamente se los daba en concesión. El INDER como administrador de la Franja Fronteriza, el Ministerio de Vivienda y el INBU como ente rector en materia de vivienda, el BAMBI, realizan una alianza con el apoyo del programa Tejiendo Desarrollo. Debe quedar claro que así fue. Tanto el INBU como el BAMBI se encargarán de los recursos económicos y la construcción de las viviendas, así como los espacios comunes. Por encontrarse en Franja Fronteriza, propiedad del Estado, el INDER deberá girar la debida autorización de aprovechamiento a favor de ambas instituciones para que levanten el complejo habitacional. Representa una propuesta técnica, como lo dijo ella, que no sale de un escritorio, sino es con los ciudadanos, que se adapta a ellos y que no necesariamente el diseño es como se ha hecho en todos los años anteriores, en una oficina, sino con la comunidad, para la comunidad del proyecto de vivienda. Debe quedar claro. Doña Sonia lo explicó muy bien. Para el tema del financiamiento, la obra se coordina con el BAMBI, institución también que se incluye dentro de la alianza institucional y es una obra que aportará un recurso grande de 2.900 millones. Una vez finalizada su construcción, el proyecto de vivienda pasará a manos del INDER, institución que se encargará de proponer la nómina de los posibles beneficiados y entregará una concesión individual para cada una de las familias. No se podrá brindar títulos de propiedad en vista de que se trata de un lugar del Estado. En el caso de las áreas comunes como parques y zonas verdes, se elegirá un reconocimiento de aprovechamiento a favor de la municipalidad de corredores. Invenciar y mejorar su calidad de vida es algo que nos aleja mucho. 206 nuevas concesiones. Algunas personas esperan que desde hace cuatro décadas o más recibir estos beneficios. Así es que es muy importante este primer tema de la tarde, las concesiones. Y también, qué importante, las 151 nuevas viviendas que van a ser construidas mediante este convenio entre el PANU, el INBUR y el INDER. Durante todo el proceso, además del costo del proyecto, el INDER ha apoyado a iniciativas desde el inicio mediante el acompañamiento profesional y realización de estudios de logística y suelos que rondan los 40 millones de colones adicionales. La franja fronteriza se refiere a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras del país, propiedad del Estado costarricense.